Hasta que lo encontraste Bueno, lo encontramos porque Nashley me ayudó Me hubiera ayudando vetas todavía Pero ese fue el que más te gustó Pues sí Y también porque es el que estaba No, había uno que estaba bien bonito Pero pues no había ¿Que te llegaba en cuántas semanas? En, en, ¿qué? 12 No, pues ya me la mandan para cuando tenga un año Digo Está pesadito Sí, y lo ayudó a Katie Pobrecitas Pobrecitas ¿Y Nashley? ¿Y ese se da vuelta? Se da Sí, se gira No sé si da vuelta Haciendo así como me preguntaste No, yo no decía que diera vuelta Nada más te preguntaba No, se alzaba el pie ¿Cómo? Sí, alza los pies Ah, sí, 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 alza los pies Me encontré una seguidora que Me agarró sentado grabando ¿Ah, sí? Sí, me dice ¿Cómo está Katie? Le digo, bien Dice, ya nace la bebé Le digo, ya Y, y este Y yo como que Creo que me decía A ver, dígame la foto ¿No? Pero le dio pena ya Después ya daba Le dijo que te saludara Así que Doñita, yo le estoy pasando el saludo Talenta Siempre estaba pendiente Saluditos Ya no te da pena, ¿verdad? Cuando encuentras gente No, ya no Me la aguanto No, no, no Rapidito que lo armaste Ay, sí Porque sí Y aquí hay que me suba a la cama Sí, sí No, tú El día que estuviste también Es lo que le estaba contando Dos horas Ajá Ya les voy a decir No, la dejas tantito Y empezario Quería mami Nada más Ajá Para que no Se pegue ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ese no era ¿Qué? Te equivocaste No, no Se me hace que sí Sí, se equivocaron Híjole No, si se reclame A ver Pero el otro no lo traía ¿Qué, mi amor? No, ya no lo vi ¿O ya te lavaste las manos? ¿La quieres cargar? Sí Ahorita la cargas Ok, y la acaba de comer Ajá ¿Sí se me hace? Sí, pero cuando Ese es como el que Es de los dos Es de papi Que es de papá Es de papi Es de bebé Mi Sherlincita Ya estaba impaciente Porque no terminaba De hacer las cosas Ya estaba poniendo Los detallitos Pues ya saben Que siempre No me falta Que dejo los detallitos Para lo último Como pues las chapas Y cositas así Pero ya le estaba Armando yo su cunita Que está bien padre Yo le digo Mi esposa ¿A dónde conseguiste? Es pequeñita Y se va ensamblando Como con las partes adicionales Y se va haciendo más grande Conforme va creciendo la bebé ¿No? Y en mientras Puedes utilizarlo Como con un mueble Diferente ahí a tarde Está muy padre Mi esposa No sé dónde sacas Todas esas ideas Pero es todo súper genial Nos quedó bien Exactamente en el pedacito Que habíamos diseñado Pues pensado Para la bebé Incluso pues nos cupo El sillón Que estábamos Queriendo pues Para la lactancia ¿No? Y ahora que Mi esposa Pues está otra vez Pues con la bebé En los brazos Todo Ay no Digo El tiempo se va tan rápido Que ahora sí Lo quiero estirar Lo más que se pueda Para pasar el tiempo Con mi bebé Cargarla Disfrutarla Y no sé Pues será No sé Será que ya Nos estamos poniendo Más grandes Más sentimentales O de plano Estamos disfrutando mucho Pero después de tanta Espera por fin Su cuarto completito De mi princesa Y así está La reacción de mi esposa Que tuvo con el cuna Se viene ¿Qué es mi corazón? ¿Eso? ¡Tan tan! ¡Tan tan tan tan! ¿A ver? ¡Aww! Ha 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 ¿Can you form the baby? Sí Sí ¡Aww! 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 Te ve bonita Sí, ¿verdad?